Lo que se generó luego de las elecciones paso del domingo a nivel nacional con la estrepitosa caída de la bolsa, tanto aquí en Buenos Aires como las acciones en Nueva York, allí en Wall Street, también el riesgo país que se duplicó, pasó de 900 casi a 1700 puntos en un solo día. Esta situación que generó una gran conmoción el día lunes, un discurso presidencial que no ayudó mucho a calmar las aguas y el martes más o menos el dólar llegó a cotizar, cerró de hecho para la venta en 58 pesos, teniendo en cuenta que el lunes había alcanzado topes de hasta 65 pesos en algunos bancos. Hoy volvió a hablar el presidente de la Nación, dio un discurso, anunció algún tipo de medidas, pero esto no terminó de calmar las aguas, al contrario, el dólar de 58 pasó a 61, 62 pesos y eso genera todavía más incertidumbre, sobre todo en los que tienen negocios. Hay cuestiones que tienen que ver precisamente con la disparada del dólar, la suba de la inflación, también algunos distribuidores que no están vendiendo porque no saben cuál es el precio al que deben vender y esto genera que los minoristas aumenten los precios porque tampoco saben, en caso de vender, cuando tengan que reponer cuál va a ser el valor de ese bien. Hoy estuvimos en una empresa, una casa de venta de fotocopiadoras y que reconocían precisamente esta situación. La remarcación de precios en nosotros repercute directamente, lamentablemente todo lo que vendemos viene de afuera y eso nos deja un poco medios mal parados con toda esta suba de precios. Los clientes tienen que ir adecuándose porque también nuestros precios se van a anotar en los alquileres o se van a anotar en el precio final de la copia. Nosotros estamos intentando poder salvar el producto a la hora de vender, no puede venir un cliente y querer llevarse una máquina porque la necesita y vos decirle, no, no tengo precio. O sea, ayer vino una persona que está abriendo un negocio y bueno, necesita así o sí la máquina. Entonces, tomando parámetros de lo que uno puede escuchar por los medios de comunicación y sacando algunos números nuestros, te das cuenta que un 25% más o menos es la suba que afecta hasta hoy. O sea, yo tengo que llamar y comprar. ¿Y actualizándose? Dejamos papel el otro día en la universidad, estaba llamando para poder comprar más papel y bueno, no me quisieron vender directamente. Entonces, tampoco podemos dejar desabastecidos, digamos, nuestros clientes que nos compran día a día, pero esa es la realidad, digamos, de hoy. Es difícil y va a impactar. Evidentemente esto va a impactar. Ya impactó. No hay alternativa, digamos, que uno pueda mantener los precios porque no reponés. Y incluso uno estaba esperanzado, digamos, en estos años, preparado como para hacer buenos negocios y lamentablemente todo lo que fue subida de precios impactó y la rentabilidad cayó. Nosotros todavía no estamos haciendo una remarcación de precios. Estamos esperando, pero sí, afecta, nos ha afectado mucho, pero tratamos de jugar mucho con los precios bajos. Siempre jugamos con los precios bajos. Aunque nos toque ahora perder, porque este tema de la inflación es muy bravo. Hay negocios donde me he enterado que hay el 15% hasta el 30% de remarcación. Bueno, todavía nosotros no lo hacemos porque creemos que podemos mantener este precio, pero bueno, es una pérdida para la empresa también, pero sabemos que esto beneficia a todas las personas que vengan acá y que son clientes de la empresa. Vine a comprar un regalo, pero está todo caro. Para el Día del Niño. Para el Día del Niño, está todo caro. ¿Ya impactó en el precio? Sí, sí. ¿Usted lo había visto la semana pasada a otro precio? Sí, otro precio, sí. ¿Y ahora? Bueno, a salir a buscar. Salir a buscar. ¿Una alternativa? Recorrer y bueno, nada más.